No sabría si achacarlo al cielo encapotado que se cierne sobre la isla mostrando toda la gama de grises posibles y que le otorga un aire taciturno, misterioso, místico incluso. O quizás sea por esa exuberante vegetación, o puede que sea su accidentada orografía, con volcanes de todos los tamaños y cascadas e incluso cataratas con tanta cantidad de agua capaces de provocar desastres de proporciones bíblicas. Sea como fuere, Islandia provoca tal magnetismo que poner a prueba el nuevo Nissan Navara es un atractivo desafío. Nos hemos venido a un territorio tan desafiante desde el punto de vista orográfico como Islandia para poner a prueba la duodécima generación del Nissan Navara, que tengo aquí a mi lado y que se fabrica en Barcelona. ¿Habrá perdido algo de la esencia de sus antecesores? Vamos a comprobarlo. El nuevo Nissan Navara incorpora la segunda generación de la suspensión Multilink, lo que supone una gran ventaja en cuanto a confort se refiere frente al esquema de ballestas, típico del segmento de los pick-up, sin por ello perder un ápice de control sobre el vehículo. Además, a ello se une la elevación de 25 mm de la suspensión trasera, así como la inclusión de un muelle bifase. El pick-up japonés está disponible con el motor 2.3 DCI biturbo con dos potencias, 163 caballos y 190, que es el que hemos probado en Islandia. En este sentido, se ha mejorado el sistema de refrigeración por agua y se ha incluido filtro de partículas DPF y reducción catalítica selectiva, con la consiguiente reducción de emisiones de NOx. Asimismo, el nuevo Navara presenta una nueva transmisión manual de 6 velocidades, refinada, mejor sincronizada y con menos vibraciones. Al ponerme al volante del nuevo Navara, lo primero que me llama la atención es que su puesto de conducción ha abandonado el aire de vehículo comercial ligero que destilaba la anterior generación, para contar ahora con un cockpit de turismo. Las carreteras de Islandia están muy bien, por sus espectaculares paisajes y ese halo de misterio, misticismo y encanto volcánico, pero no es el terreno natural del Navara. En cualquier momento, los caminos en Islandia pueden complicarse. Rocas, ríos… Para el Navara, esto es pan comido, tanto que ni siquiera es necesario activar la tracción integral, ni mucho menos la reductora. Damos una vuelta de tuerca a la exigencia para comprobar las capacidades off-road del Navara. Lo metemos en la playa, bajamos la presión de los neumáticos, activamos la reductora y que comience el rock and roll. La costa sur de Islandia tiene la particularidad de que además, en ciertas partes, se solapa con la desembocadura de varios ríos glaciares, que arrastran rocas, restos de morrena y sobre todo mucha ceniza, que tiñe las dunas de un característico color gris oscuro y convierte a la ya de por sí complicada conducción sobre arena, en una mezcla cuando menos interesante. Tras haberlo podido conducir sobre rocas, badeando ríos e incluso aquí en la playa, puedo concluir que la duodécima generación del Nissan Navara es un aparatazo que podrá convencer incluso a los más puristas. Sin duda ninguna te podrá llevar a donde quieras. Gracias. 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 Gracias.